Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los saluda Marisol Dobala y como siempre es un gusto que me acompañen a conocer toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Iniciamos con la imagen de satélite y es que tenemos a un fenómeno natural afectando a la República Mexicana. Se trata de la tormenta tropical Orléans que al momento se localiza frente a las costas de Jalisco y Colima. Esto va a provocar fuertes precipitaciones en el occidente y sur de nuestro país, así como rachas de viento fuerte y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Veamos las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Veamos en el norte, Tijuana nos reporta 27 grados centígrados, una condición de cielo completamente despejada para Monterrey Guadalajara, Jalisco, nubosidad con 24 grados centígrados. En el sur del territorio nacional, Acapulco con 30 grados, 25 para Tuxtla y Mérida, Yucatán nos reporta los 29. En el estado de Sinaloa, los próximos días se pronostican de ligeras a moderadas precipitaciones, sobre todo en el centro y sur de nuestro estado, así como vientos variados de entre 10 y 25 kilómetros por hora. Veamos las temperaturas al momento, Mazatlán con 33 grados centígrados, 35 para Culiacán, 36 grados centígrados, nos reporta Huamuchil, 37 para Guasave y 35 para los Mochis. El pronóstico extendido, para el puerto de Mazatlán los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos, de 24 grados centígrados centígrados, la temperatura máxima alcanzará los 32, predominando las condiciones de cielo mayormente nublado. En Culiacán, en la capital sinaloense, es importante también conocer los próximos días para de esta manera organizarnos muy bien. Aquí tenemos valores mínimos de 21 grados, la temperatura máxima alcanzará los 36, predominando también las condiciones de cielo mayormente nublado. En el sector de Huamuchil, rápidamente también nuestra actualización en cuanto al pronóstico extendido. Valores mínimos, de 23 grados centígrados, la temperatura máxima alcanzará los 37, nubosidad pronosticada este fin de semana y precipitaciones para el día domingo. En el sector de Guasave, las siguientes jornadas. Veamos, aquí tenemos valores mínimos de 22 grados centígrados, la temperatura máxima alcanzará los 37. Cielos despejados para viernes y sábado y pronóstico de lluvia el día domingo. Por último, en el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, nuestro viaje para conocer también los siguientes días. Aquí tenemos valores mínimos, de 23 grados centígrados, la temperatura máxima alcanzará los 36, predominando las condiciones de cielo parcialmente nublado. Respecto a la fase lunar, mar. Esta nos reporta luna nueva, la salida a las 10 con 37 minutos y la puesta de la luna a las 21 horas con 41. La salida del sol se registra a las 7 con 1 y la puesta del sol a las 18 horas con 59 minutos. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde. ¡Gracias!